Voy a cantar para ustedes Con todo mi corazón El día 4 de abril No se les vaya a olvidar Que Luis Cisnero es el hombre Que tenemos que apoyar Hay que tenerle confianza Porque nos puede ayudar Henry Cisneros promete Depobresar nuestro pueblo Para que la gente pobre Tengan trabajo y buen sueldo Yo votaré por Cisneros Que es un hombre verdadero Para que ganes Cisneros Hay que salir a votar Porque es un buen ciudadano Lo tenemos que aceptar Defenderá los derechos Para la comunidad Todos los de San Antonio Y amigos de la región Que digan Viva Cisneros Para que sea el mayor Esto lo digo cantando Con todo mi corazón Con todo mi corazón Ya con esta me despido Cisneros por fin ganó Pase por los mexicanos Para que digan mejor Jiménez Jr. les dice Que vive el nuevo mayor Cisneros por fin ganó Cisneros por fin ganó Cisneros por fin ganó